que realiza la policía en Oruro, la dirección de Interpol encontró a 41 extranjeros que eran transportados en un bus de servicio interdepartamental sin ninguna documentación. Como tenemos instrucciones del comando general, de nuestro general primero Johnny Aguilera Montesinos, el comandante departamental, se ha procedido al control de las flotas que se dirigían de la ciudad de La Paz a la ciudad de Oruro, donde se han encontrado varios súbditos de diferentes nacionalidades, los cuales han sido conducidos a los índices de Interpol para ver si no tienen algún tipo de arraigo, o algún tipo de sello rojo, entonces para ver su situación legal en la ciudad de Oruro. Posteriormente han sido remitidos a todos ellos, los 41, a migración para ver su cuestión migratoria. Aparentemente estas personas ingresaron por la zona fronteriza del desaguadero, con dirección a la República de Chile, con la intención de burlar controles. Sí, ninguno tiene el control migratorio de la localidad del desaguadero, indican que han ingresado por el desaguadero de la República del Perú, los cuales se dirigen hacia la República Hermana de Chile. A raíz del consumo de bebidas alcohólicas y el exceso de velocidad es que se registraron varios accidentes.